Sí, esta es una inversión, como lo dijo el Intendente anteriormente, que Villángela, el municipio, sigue apostando a la parte de inversión en el parque automotor. Esta forma parte de la gran inversión que viene realizando desde que se inició la gestión y un elemento, una máquina, un elemento fundamental era el tema del carretón, porque desde que se adquirió la excavadora, que es una máquina de gran porte, es muy difícil trasladarla, entonces cada vez que se necesitaba trasladar la excavadora de un lugar a otro, se tenía que ver la disponibilidad de las empresas privadas que dispongan el carretón para que se la puedan alquilar al municipio. Yo creo que con esta inversión hoy da un poco de celeridad a que la máquina pueda trabajar en formas más rápidas y poderla movilizar de un lugar a otro. También se hizo con una inversión, la inversión esta con fondos, que se cuenta ya dentro del presupuesto que tiene asignado el municipio, y lo que se logra, no sabemos si con otros municipios se hace de la misma forma, pero sí lo que se ha logrado desde hace un tiempo es que el municipio pueda obtener maquinarias, hacer compras en formas financiadas. Anteriormente, años anteriores, era muy difícil que a un municipio se le financie, hoy conociendo la gestión del ingeniero PAP y cumpliendo con todos los pagos en término, se está logrando hacer este tipo de compras. Este carretón está fijado en dólares y se logró con la aprobación del consejo la compra esta de una cifra cercana a los 34.000 dólares, que se ha comprado en cinco cuotas, y bueno, al pagarse la primera cuota ya se la ha podido ir a retirar, y se la puede ver ya que está exhibida en la plaza central. También se adquirió una TRAFFIC, que es para desarrollo social. La TRAFFIC se adquirió con un convenio que se había hecho con Nación, pero este convenio se había hecho hace dos años, llegó la plata en el mes de diciembre, pero la cifra es totalmente desactualizada, porque hoy esa TRAFFIC cuesta alrededor de 1.500.000 pesos y llegaron 900, pero el municipio, el intendente, pidió al consejo una autorización para hacer un gasto extra, que logró que el consejo aprobara ese pedido, y bueno, la diferencia la absorbe el municipio, que es para equiparla totalmente para que pueda caer en condiciones de ser utilizada. La verdad que para el área, no es cierto, de servicio público, es un elemento, una herramienta importantísima, ya que no podíamos contar, digamos, con el traslado programado de nuestra excavadora. Y quizás van a decir que el carretón está desactualizado, no, no, no. Se lo compró de esta manera justamente porque nosotros, como la excavadora no va a ser, el carretón no va a ser grande distancia, digamos, sino en lo que es la zona de influencia de Villángela, se ha comprado con un detiro, digamos, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a poder utilizarlo, lo podemos trasladar con camión, lo podemos trasladar con tractor, en el caso de que el camino sea feo o con barro, con lluvia, nosotros vamos a poder trasladar nuestra excavadora. Por eso es la forma que se lo ha comprado de tiro, ¿no es cierto?, al carretón. También decir que es un carretón que tiene una capacidad de llevar 31 toneladas aproximadamente, o sea que nuestra excavadora puede ir tranquilamente y algunas otras cosas más. Así que para nosotros, para nuestra área y para lo que es servicio público y lo que es para la ciudad de Villángela, yo creo que es un elemento muy importante, ya que como decía el contador especial, nosotros cuando no podíamos trasladar en el tiempo justo que nosotros queríamos trasladar la excavadora, ¿por qué teníamos que esperar el traslado de una empresa particular? O también, y agradecerle ya también a Vialidad Provincial todas las veces que nos ha facilitado el carretón, ¿no es cierto?, de ellos para que nosotros podamos trasladar, pero por supuesto teníamos que esperar un tiempo, ¿no es cierto?, hasta que estaban libres los carretones, bueno, entonces podíamos trasladar nuestra excavadora. Que en este momento, ahora nosotros la podemos diagramar un trabajo y lo podemos ejecutar porque ya tenemos todos los elementos, ¿no es cierto?, para poder hacerlo. Así que esto hace a que tengamos más compromiso con el trabajo. Ahora ya no vamos a poder decir por ahí, no, no lo podemos hacer porque no tenemos carretón. Bueno, no, ahora ya lo tenemos, así que bienvenido sea, nosotros justamente lo estábamos necesitando, así que espectacular para nuestra área. Todavía tenemos que terminar de armarlo porque se le ha colocado las gomas para poder trasladarlo hasta Villángela, están faltando seis cubiertas porque son tres ejes con duales, ¿no es cierto?, ahora son individuales todavía, pero tenemos que colocar las cubiertas. Y bueno, y después ya en el transcurso de la semana, ya seguramente, si bien la excavadora está trabajando en lo que es nuestra planta recicladora, acomodando un poco el residuo en ese lugar, porque la verdad que con este mal tiempo que hemos tenido, ya no teníamos espacio, así que bueno, lo tuvimos que llevar hasta ese lugar, está acomodando y en el día de hoy justamente iba a empezar a comenzar a trabajar en la limpieza, para terminar de limpiar lo que es el canal de La Carlota. Creo que el lunes lo que vamos a hacer es a ver a dónde vamos, tenemos un montón de lugares para ir, todavía no las vimos, creo que hay que terminar de colocarle algunas leyendas a la camioneta y bueno, después nos vamos a juntar con el equipo seguramente a planificar las primeras salidas. La verdad que Desarrollo Social está muy agradecida a esta gestión, a esta compra, a la concejal Karina Levín, que fue la iniciadora de la gestión, y bueno, y después con el acompañamiento de todo el consejo, del equipo económico y por supuesto del intendente, que siempre está abierto a las propuestas de cada una de las secretarías. Se compró utilitario y después se le agregó un equipo de acondicionador más y se le agregaron los asientos. Hay un asiento que es movible para poder trasladar, para poder moverlo en caso de tener que trasladar a alguna persona con discapacidad. Esta camioneta básicamente va a estar destinado a eso y a trasladar el personal en caso de trabajo en terreno, como lo hacemos siempre. Creo que esto viene a mejorar nuestro trabajo, ya que, bueno, si continuamos con este tiempo, siempre los móviles son pocos y el trabajo por ahí se atrasa. Pero, como siempre, dispuesto a la población. Es el discurso y la política del ingeniero PAP de que los vehículos sean para la comunidad, al servicio de la comunidad. Es por eso que la persona que pasa puede ver el playón que fines de semana, durante la noche, durante los horarios que no se trabaja, el equipo de vehículos está estacionado en el playón de la municipalidad.